Música Amigos de la esquina que tal, gusto en saludarlos El día de hoy con el luchador 4x4 Como me dijeron el día de hoy por la mañana El luchador 4x4, todoterreno Padre del Strong Style Daga, Daga gusto tenerte Cuento en Monterrey, como estas? Muy bien, un poco cansado pero muy bien Ya listo ya para Para este encuentro La verdad mira Te lo voy a decir mucho, me encontré Estaba Acostando Siente acuesto por el encuentro no Pero me parece perfecto, es un reto Bien grande Y ya mi luchador Yo me interesado en la lucha Platicame, como ha sido desde enero 2017 Hasta agosto 2017 La carrera de Dada Es que, un tiro fue, fue refrescar mi carrera Creo yo que, sinceramente me estanque ya en un momento de la misma Cuando, cuando no tenia ningun avance ni estaba hablando por atras Y el regresar al circuito del que ya salí Porque mucha gente, el publico es casual El publico es que me da las arenas El publico de televisión Que no sabia lo que yo podía hacer Y esto es prueba, bueno Esto fue para que yo les probara Que puedo hacer, que puedo hacer muchas cosas Y es lo mejor, yo creo que, pues, que ha sido para mi carrera El mejor tiro que le ha dado Porque, pues, tiene nuevas realidades Me han intentado realizar muy importantes He demostrado la calidad que puedo tener Arras de luna La calidad que puedo tener en un estilo parkour De muy largo, de alto nivel Y, pues, la verdad Si tiene mi tiro que es una carrera Porque eso es lo mejor que he pasado en mi carrera Desde octubre del año pasado Que, precisamente, aquí en la arena Monterrey Ganaste la máscara del australiano Creo que hasta la fecha Se ha visto un cambio internacional para dar Lo hizo en Estados Unidos Sé que el producto tiene aspiras internacionales Pero te he visto con NCH Te he visto con TACABLE Junior Te he visto con luchadores De los que hoy en día está de moda Porque son los mejores del extranjero Y creo que eso ha sido más exigente también para dar Sí, claro, mira Desde que salí ahí Fue una liga de oportunidades Y estoy viviendo las oportunidades La verdad Ha habido muchos buenos vuelos Tengo un debut también en AAW Con Michael Olvin Que es un restaurador de los mejores En Estados Unidos actualmente ACA Startup Ahí en Tijuana Los de Unbox En Risco Que ha habido muchas oportunidades Y eso es bueno para mí Porque te lo he visto Me da nuevas oportunidades De mostrar que puedo hacer indiferentes En todos los estilos Y queremos estar libre Y esperemos que este equipo Crecimos que las actividades Van de esta manera Que vayamos Avanzando Que lo vemos Poniendo el nombre No solo de Vaga No solo de alguien que no es posible Que no lo he visto libre mexicana A donde duele de estar A donde duele de regresar Y en este tiempo Fuimos La gente de la lanza Que no solamente yo creo que Caímos De ahí Que es la verdad Yo creo que la gente Conocedora lo sabe Pero bueno Pero bueno Creo que hay Hay mujeres Que estamos devolviendo El nivel Para competir internacionalmente Ahí está Tenta Está Temi Está Tema Esa Que es un palaro Sí Que está haciendo Unas cosas Que está Rey Ori Está Muchos Hay gente que está Nos han acompañado No Incluso Incluso Gracias al tiempo que tuve con nosotros, ahora esta tarde de continuando con los papeles y pues es una idea en general, esta siempre a tu lado, pero es la idea de volver a acomodar este libro donde voy a estar. Todos los que mencionaste, nadie pasa de 30 a 31 años, nadie pasa de 30 a 31 años, todos tienen 28, 27, 30, 25 aproximadamente. Yo he estado siendo muy insistente que vivimos la Lucha Libre en un cambio generacional y ustedes están prácticamente en la punta de este cambio generacional. A pesar de que Drago, Aerostar no son precisamente de la generación de ustedes en edad, ustedes siguen siendo jóvenes en el deporte, siguen siendo jóvenes en el deporte, el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene a Rush, tiene a México, tiene a Dragon League y creo que tarde o temprano ustedes van a hacer las figuras de la Lucha Libre mexicana, aunque cada vez es más complicado en cada ciudad que la gente pueda comprender. Hay muchísimo talento, Drago, Aerostar, los que mencionaste el Consejo Mundial, la verdad es que yo creo que hay mucho talento en la República mexicana y muchas cosas y yo creo que estamos en un paso de transición y mucha gente no apuesta, la verdad yo creo que la Lucha Libre al igual que todo y no solo la Lucha Libre, el fútbol, todos los deportes llevan una evolución, no puede quedarse en la edad, porque tal vez mucho gente, yo no sé cuántos eran luchas, eran luchas porque terminaban todo, eran carnicerías, eran carnicerías, pero estamos viviendo no solo México, sino a nivel global un cambio, la Lucha Japonesa, no es lo mismo ver una Lucha Japonesa, no es lo mismo ver una Lucha Japonesa de Mishawa, de Liger, de Shinoki, de Katoru, a ver una Lucha ahora de Hiroshi, de Ibushi, de Marikiki, o sea, en todos lados se va, simplemente yo creo que no se tiene que adaptarse, yo creo que es un deporte espectáculo, que brinda para la gente, yo creo que los movimientos son más aprobáticos, los movimientos también son más duros, y eso es lo que yo creo, yo creo que es una evolución que tiene que pasar, y en algún momento cuando nosotros le hayamos dejando ese deporte, se le hayamos dejando ese paso que se está queriendo ahora, las nuevas generaciones van a venir sin más y más cosas, entonces tenemos que estar aparte, tenemos que estar aparte, tenemos que estar actuales, que la gente se adapte, hay muchas plazas, como en Tijuana, en la ciudad de México, Monterrey yo creo que está hecha a la vieja tanca, está hecha al old school, pero debe permitirse, yo creo que puede haber muchas cosas, por ahí había un comentario, muchos que me pare diciendo que la rebelión, no éramos letadores sin tal, pero déjame decir, yo puedo enfrentarme sin feas, a mi me agradable, hablando de Monterrey en particular, tuve una lucha con el Caipán en Zarapa, con toda la gente que se ve muy bien, yo creo que ver a andar con el Caipán, o ver a andar con el Mechiquero, sería muy bueno para que la gente en Monterrey fuera perdiendo los primeros kilos, no es lo mismo que si pones a luchadores de, de ya en más cerrados que en el Petro, porque, digamos, los ritmos ya son diferentes, ¿y no? Por ejemplo, la vez que ayer lo picaba contigo, después de la lucha que dieron Penta y Phoenix, contra, contra Terry y Skyde, esa es una mezcla de que hay cosas que todavía se pueden salvar, a lo mejor verte contra un Navarro, contra un Terry, contra un Skyde, contra un satánico, tal vez, alguien de los que puedan ser maestros, después de la lucha que te dice con Zack Snyder Jr., creo que se ha demostrado que se puede dar sin perder. Sí, claro, esto es cuestión de que la gente no juzgue, mucha gente juzga, y yo no voy a asesor a mí, porque es el caso a mi favor, que a la gente le dice lo que pasa en televisión, que es un ejemplo acuerso en el gusto de televisión, y es totalmente respetable, ¿no? Pero, vamos, hay gente que dice, esto es el acento del doctor que sí, pero que cuando ves a Daga, a la mejor Daga, es como el mucho artículo, el cangarro de Lona, que es un actor como el negro, y estas cosas cambian, ¿no? Porque estás disfrutando aquí con el maestro, hay esta gente que me estoy encontrando como virus, como negros pasos, o sea, a mí, yo creo que una lucha de entre ellas sería hacer entre negros pasos y se me dieran contra virus, ¿no? Y tal vez no suena muy atractivo para la gente, pero yo creo que yo creo que sería un agazazo para la gente conocedora. Y es prácticamente eso, yo la verdad, invito a la gente a que se confíe en estos nuevos pasos, que vaya a las arenas, porque es bien fácil comentarles bien teclaves, bien fácil ver highlights en dichos y decir, esto es loco, pero si no vas a lo vives, si no vas a dar cuenta de todo el desempeño que pasa en esta lucha, no vas a permitir que hagas la oportunidad de los nuevos talentos, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar, al final como nosotros, después vienen otros, yo creo que la lucha libre nunca ha acabado y que sigan otros, y otros, y otros, y otros, y eso es lo que me dice al deporte, más credibilidad de parte de los accionados, y a los adolescentes, porque vamos, más del deporte tenemos una censura, esta derecha en ella, ya la lucha libre es parte de nuestro sector, y eso es lo que tiene que pasar, tiene que seguir apostando por ahí a las arenas, ojo, eso es lo que tiene que pasar. Pero desde 3 ya, más que me dice, no me gusta tirar algún otro deporte, y yo, pero, la verdad, vas a un partido de fútbol y a veces te terminas tirando de golpes afuera, y aquí te vienes a desestresarse, ¿no? Entonces, es bien diferente, pero yo creo que la gente da la oportunidad de tener un buen cabrón. Ya por último, ¿en qué nivel se encuentra Daga, y físicamente, de hasta donde quieres llegar? O sea, de Luma al 100, si quisieras llegar, ¿en qué nivel te encuentras ahorita? Yo creo que estoy en un nivel, en el cual todavía me falta aprender mucho, en el cual todavía me falta dar mucho, pero a mí me gustaría hacer reconocidos, pues, como un luchador de las calles, como lo platicábamos, como fue un mera, como el que tiempo fue Free Reggae, como el que tiempo fue en Paguas, a Toru, o sea, luchadores que hacían derradora lucha libre, ¿no? Que eran llamativas por eso, y esa es la meta a la que quiero llegar, ojalá Dios quiera que se ve en algún momento, y que la gente se acuerde, ¿no? Y digan, ¡Ve, ves, 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 raros, no! Hay un luchador que, que sabía lo que hacía, ¿no? A lo mejor, tal vez, no espectacular, no, eso, pero siempre hay que disfrutar de la lucha libre, ¿no? Por último, ¿vas a triple mania? Híjole No, yo creo que Híjole No, la verdad no La gente lo está especulando, por eso te pregunta Incluso en mis redes salen la pregunta Pero déjame decirte algo Yo creo que no sería el momento indicado Porque, vamos Se encuentran las guerras para crecer Y si le hacen paso para adelante No les veo el caso de haber de tres a dos Para practicarse Definitivamente yo no voy a triple mania Estar en el resto Como lo venido haciendo Gané la carrera de psicosis En Tijuana El triunfo de más cara de su taller Sí, claro Obviamente Tiene que llevarse esa lista Lo voy a brillar, mira No lo voy a silestimar porque aprendiste que tu estimas A la gente te lleva sorpresas Pero pues Esa lista tiene que darse Tiene que darse porque Él me puso El punto libre de perder mi carrera En mi carrera no hice perder la carrera He ganado puertas también Como ha sido solo la de Eterno La de la Pache Y la de psicosis En la de la Pache En la de la Pache En la de la Pache Pero eso tiene que dar Y el cliente marca en la pared Muchísimas gracias Seguro que hemos visto constantemente este año en Monterrey Ojalá que sea todavía más constante Que la gente se ha agarrado muy fuerte Hacía una encuesta Y de las casi 100 personas que encontrastamos Casi 70 personas respondieron que deberían haberse específicamente Muchísimas gracias La verdad yo le tengo un cariño especial Desde octubre del año pasado Yo le tengo un cariño especial a Monterrey Por eso Y siempre que yo venga a Monterrey Me voy a brindar para que la gente te vea contenta Y me voy a encargar Y me voy a tratar de dar la mejor Para que la gente te vea contenta Muchísimas gracias Daga Daga el padre del Strong Style Luchador todoterreno Hoy Arena Coliseo de Monterrey